abre la situación porque es cierto ayer casi se van a nuestro hoyo 12 un cipote de jorge como dos personas casi cayeron en ese hoyo y lamentable porque a todo el mundo se le llenó las casas y aquí es esto es ya no podemos no sé cómo llamarle esta colonia porque la verdad que aquí no hay patronato que no hay nada aquí la luz se va cuando quiere y no hay postes no hay nada